¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Algún perro esperando! ¡Mordeme! ¡Mordeme! ¿Cuántas veces quise llorar? ¡Ay! ¿Tantas como penas hay? ¡Ay! ¿Cuántas veces pude gritar? ¡Tan, tan, tan! ¡Muchas menos que más! ¡Ay! ¿Puedo ver y no comprender? ¡Eh! ¿Pasarte un poco más? ¡Ay! ¡Infinito ahora y acá! ¡Eh! ¡Cuánto tiempo! Sin principio ni final saltando ¡Cuánto caiga la vacación! ¡Oh! ¡No perdé la ventana! ¡Oh! ¡Y de a poco me llegó! ¡Oh! ¡Y de a poco me llegó! ¡Oh! ¡Oh! ¡Puedo ver y no comprender! ¡Ah! ¡Pasarte un poco más! ¡Ay! ¡Infinito ahora y acá! ¡Eh! ¡Sin principio ni final! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias!